Me has olvidado, me has engañado, hoy que me encuentro a quien te rega Cuando me encuentran tus aventuras con otros hombres, a quien te lo va Yo no lo creo ni lo querés, es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te bordarás Si el mono sabe que pa' los tres más te equivocaste, de palometra Dígale de palometra, pa' que no seas mi vergüenza Dígale de palometra, pa' que no seas mi vergüenza Cuando yo me enamoré de ti, que no pensaba que eras así Dígale de palometra, pa' que no seas mi vergüenza Dígale de palometra, pa' que no seas mi vergüenza Dígale de palometra, pa' que no seas mi vergüenza Sabrosura Y una bulla para San Gabriel A ver la bulla de San Gabriel Eso Salta Me has olvidado, me has engañado Con quien me encuentro, a quien te rega Cuando me encuentran tus aventuras con otros hombres, a quien me va Yo no lo creo, ni lo veré Es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho, mejor tú vas Porque si salgo, te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás Si el mono sabe que el palo trepa, te equivocaste de palo apenta Dígale de palo apenta, pa' que no seas mi vergüenza Cuando me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así Dígale de palo apenta, pa' que no seas mi vergüenza Dígale de palo apenta, pa' que no seas mi vergüenza Dígale de palo apenta, pa' que no seas mi vergüenza Sabrosura Con sabor a San Gabriel ¡Váigala Felipe! ¡Salsa! Un aplauso fuerte, 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 que se sienta para los corraleros de Aranilla aquí compartiendo en esta diecimacuarta versión del festival de la fiesta, la vida, la fiesta, la fiesta, la fiesta, vida.